Soy Leóncio Luis Acuña Pinaud, actual presidente del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte del Colegio de Ingenieros Perú, sede departamental de Lima. Mis grados académicos y estudios universitarios han sido en la Universidad Nacional de Ingeniería. El grado de Doctor, Ingeniería Industrial, el grado de Maestro, Ingeniería de Sistemas y el Título Profesional de Ingeniero Industrial. La columna vertebral de la Especialidad de Ingeniería Industrial es Procesos. Todo lo referente a la Ingeniería de Procesos, pero bajo el enfoque de Sistemas. El ingeniero industrial tiene que sumir con esa rigurosidad y competencia lo mejor que pueda brindar al bienestar de la sociedad. Buenos productos de calidad muy competitiva y de calidad internacional. Buena seguridad en el tema del medio ambiente, en temas de los residuos. Buenas oportunidades para el desarrollo personal, con sus grados y especialidades a nivel Perú y a nivel fuera del país, a nivel internacional. Y finalmente una familia, una familia con sólidos principios morales que van a ayudar y van a luchar frente a la corrupción que se está presentando en el país. Un saludo a la comunidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Felicitándolos primero por el licenciamiento de las distintas especialidades que enseña. Además, invitándolos para el día jueves 5 de marzo, 6 y 30 de la tarde, en el campus de la Universidad, para el lanzamiento de la nueva especialidad de Ingeniería Industrial. ¡Los espero! ¡Suscríbete a este canal!